Tocar frente a Valentín, la espina ahí finalmente se movió, se movió la pelota, pelota de Nahuel Keller. Ahí tiro libre para Juvenil, 3 en la barrera va, el envío de la espina a la media luna, el punto del penal, mejor dicho, el disparo al arco. Era delgado el rebote, el disparo al arco de Bruna, la pelota que sale despedida por arriba del travesaño, la toque el arquero. El arquero Gil que la va tirando por arriba del travesaño, córner, por el costado derecho, siempre en campo de San Martín, sigue Tófolo, 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 el disparo al arco, el arquero, el arquero Ángel Gil, contiene las alturas, se mueven todos como racimo de uvas ahí en el punto del penal que va, finalmente la va encontrando Payeres en dos veces, tiene que contener, le tiene que sacarlo con los pies porque estaba exigido, la pelotita que la va buscando ahora Valentín Laspina, pum, la saca la banda, pasea a la campo rival, ahí la va buscando el chiquitito del Sol, pero tiene la marca pegajosa de Gómez. El trabajo de Gómez es bloquear a Nicolás del Sol, ataca Juvenil, pelota que llega al área, pasa por todo el frente, pasa por todo el frente, se metía Nicolás del Sol, se metía Bruna, sigue el peligro, la pelota que va llegando al área, se eleva Bruna, lo podía cabecear correctamente. Hasta Vicuña Maquina, pero bueno, así todo, se han venido a presenciar el partido entre su equipo San Martín y el puntero Acción Juvenil. Se equivoca Laspina, quiso tirar la pelota para atrás, cómo vas a tirar la pelota para atrás, ataca San Martín, dispara al arco, Payeres, 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 se estaba muy plantado en el centro del arco, la va sacando rápidamente, luego va jugando cortita para Jorge Snig, empuja el balón, ahí cambió, cambió de bando del Sol, ¿viste? Cambió de bando del Sol, va buscando por el costado derecho del Sol, hasta la raya final, pone el centro, pedía pelar Bruna, pedía pelar Bruna y amarilla en el aire, hay amarilla en el aire, Bruna que cae desparramado en el piso, hay tarjeta amarilla en el aire, señoras y señores, pone las manos en la cintura, se mueve el arquero Gil, va, Bruna, uh, gold, 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 de Rueli, 24, 24 minutos de la primera etapa, Cuando decíamos, bueno, ya va a llegar, ya va a llegar. Y finalmente llegó el primer tanto de la tarde, Dominguera. El delantero, Juan Bruna, cambia penal por gol, Juvenil. Está ganando a San Martín de Maquina por 1 a 0. Juan Bruna de penal, Loiza. Un partido friccionado, qué partido de muchos golpes, tanto de un lado como del otro. Otra vez quedó desparramado el jugador Maximiliano Delgado, pero también un hombre de San Martín de Maquina es el mismo Gómez, ¿no? ¡Uy! Bueno, le pegó una cachetada a Maximiliano Delgado Gómez. Se fue a acercar, no sé qué le habrá dicho Maximiliano Delgado a Gómez, y le pegó un revés, o sea, una cachetada al revés le pegó a Maximiliano Delgado. ¡Uy! Bueno, se armó, ¿eh? Se metió en agua el cáler. Hay un jugador, San Martín de Maquina, que se tira al piso también simulando que lo golpean. Bueno, Gómez, realmente sacado Gómez, mirá cómo tira la botellita de agua. Realmente está muy enojado el jugador número 5, Matías Gómez. Bueno, hay tiro libre para el equipo de Juvenil, debajo de la tribuna alta. Bueno, hay un jugador de San Martín de Maquina que increpa a un jugador del banco de suplentes de Juvenil. Bueno, ¿cómo están los muchachos de San Martín, eh? Están nerviosos, están muy enojados. Realmente una lástima, ¿no? Que se desvirtúe así el partido. Sobre todo por parte de los jugadores de San Martín de Maquina, que recurren a los empujones. Y después, bueno, de ahí aparecen todos, ¿no? Aparece el banco de suplentes de San Martín de Maquina. Hay un llamado del... ¿haber expulsado a Rectoret? Me parece que lo expulsaron al técnico Rectoret. Eh, vía la distancia que expulsaron a Rectoret y se va Gómez también, eh. Se va expulsado Gómez. A ver, si es Gómez, realmente es una baja muy importante para el equipo de San Martín de Maquina. Bueno, y ahí lo fue increpar otra vez a Maximiliano Delgado, el expulsado Gómez. Sí, se va Gómez. Es una baja muy importante para San Martín de Maquina, festeja Juvenil. Esto lo festeja Acción Juvenil porque se va expulsado Matías Gómez. El número 5 que le hacía la vida imposible a Nicolás del Sole. Se vio desde todos lados. Se va expulsado Matías Gómez entonces del equipo de San Martín de Maquina. Hay tiro libre para el equipo de Juvenil. Todavía hay gente que no debe estar ahí dentro del campo de juego. Busca atacar nuevamente el equipo de Juvenil. Aparece en escena Delgado. Delgado que puja la pelota larga hacia adelante para el cual se ha picado Nicolás del Sole. Lo derriban a del Sole. Lo derriban a del Sole. Falta, 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 falta. En el vértice del área. En el vértice del área lo derriban a del Sole y después lo pisotean. Como en la doma de Jesús María. Veo cuando derriban al jinete y después el caballo lo pisotea. Bueno, hay tiro libre que corresponde a Juvenil. La última jugada en el primer tiempo. Pelota que va la área chica. Ah, cabeceaba Marcos Pino. La pelota que se va por arriba del travesaño. Señoras y señores. Final, 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 final de esta primera etapa. Con gol a los 24 minutos de este primer tiempo de Juan Bruna. Por propinarle una cachetada a Maximiliano Delgado. Arrancó el segundo tiempo. Ya está en movimiento. La termina perdiendo. Finalmente la va recuperando. La última línea del equipo de San Martín. Balón que va cayendo en la mitad de la cancha. Juega Belushi. El número 7 de Belushi empuja la pelota para López. El arquero que sale hasta el límite del área grande. Casi, casi, casi que pisa la media luna. Ahí va buscando Borges por el costado derecho. Recibe nuevamente Borges de Belushi. Se manda a Campo Uruguay. Sigue Belushi. Belushi pone la pelota dentro del área. Cierra la puerta Nahuel Kaller. Cierra la puerta con doble llave. No lo deja pasar. Nahuel Kaller estaba esperando. No más que llegara el hombre de San Martín de Maquina. Para el día del padre. Pensá en... Ataca Juanil. Disparo del Sol. El arquero. El arquero a quemarropa. Fue el disparo del Sol. Y se metía en el área. Estaba el arquero Ángel Gil. Del Sol. Y que finalmente lo marcaban dos. Aparece en escena Jorge Snick. Abra el juego para que aparezca Delgado. Se viene el segundo. Se viene el segundo. Va metido un 6 marco. Pino del área. El centro del área. Está del Sol. ¡Gol! 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 19, 19, 19, 19, 19, 19. Salte, salte, salte. Salte como el sapo. Salte. Zapito, zapito, salte. Nicolás del Sol. Nicolás del Sol. De tanto insistir. De tanto meterse en la cueva del arquero Ángel Gil. Finalmente dejó la puerta abierta el 1 de San Martín. Se metió el zapito para hacer travesuras. Luego de un rebote que da el arquero Ángel Gil. Claro, le das un rebote a Nicolás del Sol y es como entregarle un arma. Te va a hacer de las suyas. Te va a hacer maldades, Nicolás del Sol. Tenía que empujarla nada más para marcar el segundo de la tarde. 19. Pelota larga para del Sol. Ataca Juanil de abajo. Una tribuna baja. Ahí está del Sol. Toca el freno. Se mete en el área del Sol. Y que la va soltando para 3. ¡Arriba! ¡Arriba! Ataca Juanil de pelota para del Sol. Ahí está del Sol y gol. Del Sol y gol. Del Sol y gol. Del Sol y gol. Gol, 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 gol. Le queda Bruna, 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 Bruna. ¡El arquero! ¡Ah, bueno! El arquero había quedado en el camino. El arquero para el conjunto visitante. El centro quizás efectivo va a Nicolás del Sol. Le va quedando a Marcos Pino de media vuelta. ¡Ah! El jugador. El jugador Cosio. El jugador número 2, Cosio. Desde la línea. Desde la línea la saca el hombre de San Martín. Ataca Juanil de pelota que va para del Sol. Del Sol, Del Sol y la media de una. Marcan dos. Los talos. ¡Uy! Mirá cómo lo cruzaron a Del Sol. Esto es para Marilla. El número... A ver, el número 2, Cosio. El número 2, Juan Manuel Cosio. ¡Uy! Se salvó la tarjeta amarilla. No sé cómo. Se van armando las parejas ahí dentro del área. Va el envío de Del Sol. ¡Cabezas a la... ¡Gol! 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 De juvenil. Otra vez. Otra vez la cabeza perfecta. Otra vez el remate desde arriba. ¿Quién puede ser? No se lo dije para que usted, señor, adivine. Para que empiece a notar en el cuadernito. ¿Quién puede cabecear perfecto? Le cuento. Es vecino. Hace goles de cabeza. Es defensor. ¡Marco Pino! Para marcar el tercero de la tarde. Desde arriba, desde las alturas. Se eleva por encima de todos para marcar la tercera conquista. Orenegra. Busca atacar ahora el equipo de juvenil. Atención. Va buscando nada. Darío, penalta. Darío, penalta. Va soltándosela para Bruna. Bruna, Bruna, Bruna. Se mete el área. Bruna, Bruna, Bruna. Bruna. La va poniendo en área chica. Ahí está. Se comió el gol Juan Gabriel Rodríguez. Se comió el gol Rodríguez. El número 18. Este juvenil que acaba de entrar en el equipo de juvenil. Estaba debajo del arco. Final, 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 final del partido aquí en Deza. Con goles a los 24 minutos de la primera etapa, Juan Bruna. En el complemento, Nicolás del Sol a los 19. A los 39 con golpe de cabeza, Marcos Pino. Acción juvenil. Le acaba de ganar a San Martín de Maquena por tres tantos contra cero aquí en Deza.